Hay una catedrática, me gusta mucho porque es una mujer muy luchadora, se llama Srina Gandhi, de origen hindú, por supuesto, que es catedrática en la Universidad de Michigan, es historiadora. Y ella llama a todo esto el gran complejo industrial del yoga. Y dice exactamente que en la era consumista el yoga prospera porque es posible adquirir muchos productos, centros, estatuas, vídeos, redes sociales que tienen que ver con el yoga. Hay un efecto social incluso pernicioso, ella utiliza este término, porque afirma que el yoga no se ha difundido en Occidente por casualidad, sino integrándose en un contexto de explotación y mercantilismo del trabajo de personas de etnias desprotegidas y desfavorecidas.